Llevamos con Gloria Trevi, que este fin de semana, pues, mira, la verdad es que Gloria, además de que divide muchas opiniones, esta serie, pues, todavía ha provocado muchos más comentarios, ¿no? Y este fin de semana se lanzaron otros cinco capítulos, se ha lanzado del 25 al 30, y definitivamente son el combo de capítulos hasta el momento más violento de esta historia, en donde vemos ahora sí la locura al extremo del personaje principal que es Sergio Andrade, que es llamado César Santiago, dentro de la telenovela, y vemos obviamente el cómo va maltratando a todas estas chicas, y su locura llega a momentos muy grandes, porque es cuando empieza ya esta amenaza de, va a venir Aline con un libro, ¿no? Viene Aline con el libro La Gloria por el Infierno, donde va a contar la vida y el matrimonio que vivió con él. Según la serie, porque esa sigue siendo la postura de Gloria, y que se me hace muy rara, te voy a decir, siento ahí que ahí hay una contradicción muy importante, porque Gloria, al mismo tiempo que está denunciando todos los maltratos, porque denuncia todo, ¿no? Hacia ella y hacia las demás, al mismo tiempo de entender que entonces Pati Chapoy lo hizo por maldad, pero al final Pati no estaba mintiendo, ¿estás de acuerdo? No, no estaba mintiendo, pero como que sí había ahí un... Pero ella supone cosas. Una vengancita, ¿no? Pero ella supone, porque es una conversación en la que ella no estaba. Era una conversación entre Aline y Pati Chapoy. Es, yo supongo... Que así fue. Que así fue. Claro. O sea, es una suposición, y en el de supongo de la suposición de la suposinancia... Pero lo que sí es que... A ver qué pasa. Es que cómo le dieron publicidad y promoción a ese libro. Claro, porque también resultó un gran escándalo y un gran negocio, porque también era de que... O sea, todo lo que no le... Hicieron muchos programas. Muchos. Muchos, con el testimonio de Aline y con todo lo que decía el libro. Y tenían grandes niveles de audiencia. No nada más los lanzaban los programas, había un impacto social muy fuerte, ¿no? Y se fueron sumando muchas denuncias, porque ya había gente liberada, y entonces... Y luego ya después llegó el caso de Karina Ayapur, que ahí había un delito enorme. Por el abandono del menor, y ella que seguía desaparecida y era menor de edad, ¿no? Y bueno, tal como lo cuenta María Raquenel en su podcast, existe esta visita a Chile, en donde Tamara Zúñiga por fin le dice a sus padres, ya estando en tierra chilena, les dice... Pues es que nos abusaron, ¿no? Les dice toitito lo que les hicieron. Ahora sí que córranle, Mari, Gloria y Sergio del país, corrieron como si no hubiera un mañana, porque ellos van a presentar una denuncia, pero aparte iban a quererlos golpear. Pero fíjate, qué curioso, la Trevi no se enteró de nada. O sea, lo de esto, Sergio no les dijo, nos estamos yendo porque me van a matar, porque voy al bote o por lo que quieran. No, le decían, nos vamos porque cambiaron los planes. Nunca se enteraba de nada. También dice que en el auditorio, ella nunca supo que era mentira que Sergio tenía cáncer. Que no tenía cáncer. Que no tenía cáncer. A ella le dijeron, tengo cáncer. Ajá, sí, sí. Y ella, esa es su versión, bueno, pues vamos a suponer que le creemos. Ajá. Y así todo, así todo, nunca se entraba de nada. Claro. Y le ayudaba a las chicas, les daba comida, no era tan mala con ellas. Eso es lo que la Trevi dice. Aunque era testigo, porque es que digo que hay muchas inconsistencias, porque en la misma serie hay momentos donde ella es testigo presencial de cosas muy fuertes, desde un maltrato a una menor, que es Sofía, hija de Sergio y Sonia, y cómo la obligan a comer chile y la maltratan y le meten la comida a la boca, y ella está al lado sin hacer absolutamente nada. Pero esa es una versión de la Trevi, y luego oyes el podcast de María y Boquitas, y entonces dice que a ella la obligó a comerse una cebolla entera. Ajá. Entonces dices, ah, pues como que ahí sí cuadran. Sí, da, sí, mash. Las dos cosas, situaciones feas, cuadran, puede ser. Y luego, por ejemplo, hay una escena donde Karina Yapor es castigada a latigazos, y Gloria lo que hace es ponerse los audífonos para no escuchar. Ajá. ¿Verdad? Sí. O sea, escucha golpes, maltrata a una menor de 12, 13 años, porque Karina llegó de 12, no sé cuántos tendría en ese momento, 13 ya, pero llegó de 12. Y está oyendo a una niña de 12 años siendo latigada por este señor. Pero pues, mira, cómo se pone ella, porque sí pone cara de que, ay, estoy sufriendo, mejor me pongo. Y luego a las otras chicas dicen, ay, pues es que se lo merece, se portó mal, sí, está bien el castigo. Ajá. Porque todas oían lo de él. Exacto, las demás eran malas. Ajá. Y las demás. Y la Trevi nada más se pone los audífonos. Exacto. Y por ejemplo, hay mucha indignación en redes sociales por el personaje de Carola de la Cuesta, que también ella fue de las más chicas que llegó, al igual que Karina, llegó a los 12, siendo hermana de dos de las otras integrantes. De las hermanas de la Cuesta. De Carla y Katia. Entonces, Carola la pone Gloria, esta es la versión de, hay que recordar que lo que está dramatizado ahí es lo que Gloria autorizó, lo que Gloria a través de testimonios reveló, ¿no? Sí. Y a lo mejor lo que dijo Liliana y las chilenas, porque son las únicas que hablan, ¿no? Nadie más, las demás no están, nunca dan testimonio, ni Marlene, ni Sonia, ni las de la Cuesta, ni Karina, ni nada. Y entonces, este, se ve como, y esto ha indignado mucho a la gente, lo de Carola, cómo la pone como si fuera Buscona, porque es la que está ahí buscando a Sergio. Sí, es cierto. La pone como mala, malosa, que hasta le ordena que traeme no sé qué, pero ahorita un refresco y le truena los dedos. Como una villana. Y le decía vieja y acabada y... Ajá, como una villana, pero tiene doce pinches años. O sea, ahí es donde dices tú, ¿cómo? O sea, no, Jesús, eso sí está mal. Eso sí, pero... Que no está mal ahí. Claro, está muy mal, y está muy mal para quien lo haya decidido poner así. O sea, está mal si esta responsabilidad es de Carmen Estrada o de quien sea. Ponen a una niña de, ¿qué te gusta, 10 años? Ajá. La hija de Lisbeth. Sí. O Liz, no sé cómo se llama. Diciendo palabrotas, estúpida. Ah, sí. Le dice a las otras, porque no les quiere hacer caso una niña gritándole, estúpida. Ajá. Y lo ponen como así. Y lo, estúpida tú, le contesta a la mamá, ¿no? Ajá. Digo, supongo que así se llevaban, pero pues sí está muy gráfico. Yo creo que hay cosas que han estado de más en esta bioserie. A mí me parece que hay cosas que no tendrían por qué estar ahí. No vayan a salir algunos con que estamos revictimizando, que no, no, no. Estamos dando una opinión de una serie, de una serie dramatizada, ¿no? Y estamos diciendo lo que, desde nuestro punto de vista, desde siendo adultos, entendemos que se les está revictimizando a muchas de ellas, ¿no? Ahí. Ahí. Y entonces, Carla Estrada, Gloria, Eric Bond, quien haya hecho esto, quien haya decidido poner a Carola de la Cuesta como si fuera la villana. Porque en la otra etapa entonces era Lynn. Y la siguen poniendo como una vengadora. Pero al final, Lynn nunca mintió. Porque todo lo que estamos viendo que narra Gloria fue lo que dijo Lynn. Es exactamente lo mismo. Los maltratos, las hambres. No, y luego de Estapa, la Trevi destapa algo ahí bien fuerte, bien fuerte. Ajá. Que su hermana pudo ser víctima de Sergio Andrade. A ver, cuéntame. Pues es que Gloria Trevi, cuando las mandan a calmar a los papás, que va a salir el libro de Lynn, Sergio Andrade manda a todas las chicas con sus padres a que les digan y los convencen de que no es cierto, de que es una ardida y que son puras mentiras. Sí. Gloria Trevi va y visita a su papá en Reynosa, en Tamaulipas. Y entonces, no sé cómo está que Mari le dice a Sergio por teléfono, ay, que la niña está muy bonita, ah, pues que venga. Entonces, Mari dice ahí delante de todos, ay, ¿por qué no te llevas a la niña de vacaciones a España? Y la Trevi dice, no, ¿cómo crees? Y no sé qué. El caso es que se va. Entonces, en España, pues Sergio Andrade, la niña, pues como que es muy altanerita, digo, también tiene 12, 13 años, ¿no? Y entonces, como este tipo quiere que se coma todo, la comida y que vaya para acá y que haga lo que él quiere, la niña le contesta mal. El caso es que dice, merece un castigo, le dice a la Trevi. Y entonces, pues busca quedarse a solas con la niña. Se le ocurre mandar a la Trevi a un casting, entre comillas, a Los Ángeles para una película y que la niña se quede en España. Pero la Trevi dice, ahí sí se armó de valor y le dijo, ni lo sueñes. Y entonces la niña, que ahora ya es una mujer, sale en los últimos. En los testimonios. En los testimonios y dice, le da la razón a la Trevi, es verdad. De que la salvó. Sí, de que él le dijo, pero ella le dijo, pero que ni se te ocurra. Mi papá te mata. Entonces, fíjate, la niña, la media hermana. O sea, ahora iba por las Treviño. Pudo haber sido otra víctima. Iba por las Treviño ahora. Qué terrible, ¿no? Que con las de la cuesta lo logró. Sí. Con las uñiga los logró. También. ¿No? Las chilenas. Ahora, hablan mucho. Yo vi hasta el capítulo 28. No alcancé a ver, por compromisos, no alcancé a ver el 29 y el 30. No me dio. Y entonces, ahí es donde pasa eso. Y también pasa lo que tanto también tiene indignación sobre Liliana Regueiro. ¿Qué pasa con Liliana Regueiro? Porque yo tengo una cantidad de inbox sobre esto. Liliana Regueiro, cuando finalmente se lleva a las chicas que estaban en Ixtapa, se las lleva a España. A cada una les da un sobre con 8 mil dólares. Ajá. Entonces Liliana lo pierde. Entonces, imagínate. Ok. Si por mirarlo mal les daba latigazos, imagínate por perder 8 mil dólares. 9 mil dólares que ella dice, ¿cómo se los voy a pagar? Claro. Pues se convirtió en la esclava. Lavaba todo. Todo lo de la casa. Pero aparte, pues le tocó. Le tocaron. Una golpiza. Le tocó una golpiza, que es la peor que ha salido en la serie. A ver, eso también se queja mucho. ¿Por qué tiene que ser todo tan gráfico? Tan burdo. Porque en cada capítulo ha habido golpiza. Sí. O cintarazos o como le diga. A los latigazos. A 180 latigazos a Tamara. Primero se quitaba el cinto y les pegaba con el cinto en los primeros capítulos. Luego, este, con un cable. Sí. Y ahora, pues acá te limpio a golpe limpio y sí se ven. O sea, se ve cuando le... Le da el puñetazo. Y se le ve la cara desfigurada. Ay, no. Y así, con la cara desfigurada, limpiando el piso. A mí me hablaron también de que Liliana Regueiro en los testimonios, yo no sé si es risa nerviosa o algo sucede que lo narra a veces entre sonrisas y que lo narra picaramente. Como, ay, pues se le ocurrió tiquiriquiri. No, pero yo no lo veo así. Bueno, yo lo veo como con ironía, como diciendo, este es desgraciado. Y entonces se ríe. Es que la gente es lo que escriben en redes. O sea, sí, es lo que están así como... No, yo la siento auténtica. Ajá. Como diciendo, es que ella fue la que le tocó la peor paliza. De hecho, ella se vuelve también la incondicional de Sergio. O sea, es... Las incondicionales al final, al final, ya en Brasil, son Liliana y María Raquenet. Y María Raquenet. Y pues también narran su parte en Brasil, ¿no? Ya llegan a Brasil. Sí, ya están en Brasil. Ya están en la... O sea, ya viene la muerte de Ana Dalai. Ajá. Que es el siguiente podcast de Mari. Se van a emparejar. Entonces, ahí van a contar al mismo... Van muy a la pare. Yo terminé de ver la serie y me fui al podcast de Mari. Y entonces es cuando narran los de que están en Brasil. Ajá. Y como lo que platicaste tú la otra vez, de que cómo dejó al niño en España, ¿no? A Francisco Ariel, el hijo de Yacarina Yapor. Ahora, Gloria, me llamó la atención un testimonio que era lo que yo les comentaba en un programa. Ah, pues si no lo han visto el Alejandro Zúñiga Recordando del Viernes, hablamos de eso. Muy padre. Busquen ese canal. Porque tenemos varios canales. Y en ese canal comentábamos de Gloria y de lo que decía un experto en cultos, sectas, etcétera, que los candados eran ya mentales. Y Gloria lo dice ahí en el final de un capítulo. Dice, todas teníamos ya un micrófono, pero ya era el dominio tan fuerte mental que ya no importaba porque ya nadie huía. Pero es que cuando van con sus papás, ahí les pudieron haber dicho, me están haciendo esto como lo hizo Tamara. Varias. Varias lo hicieron. Una que se llamaba Gabriela lo hizo. Pero la mayoría no lo hacían por miedo, pues porque estaban, pues como dices, la cárcel es mental. Creo que había una que se llamaba Susana, una que se llamaba Gabriela, las hermanas Zúñiga. Todas ellas cuando las enviaron de avanzada para defenderse sobre Alín, algunas ya no volvieron. Algunas ya no. Y ahí hubo una baja en, por eso quería a la hermana de Gloria. Mira, dice Laurita Arias y nos, sí, exacto. Nos manda a Superchat. Mi madre está viendo la serie de Gloria en Vixi y me dice que la estresa y le da ansiedad a tanta violencia del tipo. Ya le dije que mejor no la vea. A mucha gente, Laura, fíjate que lo que está pasando, sí. Y la verdad no es que la sociedad se quiera hacer, este, ¿cómo se llama? Ciegas. No, lo que sucede es que está burdo. Está fuerte. Está fuerte. La cara de él cuando se pone violento es de un loco, de un desquiciado. Y mucha gente sí se está perturbando. A mí amigos me dicen, ya necesito terapia, ya necesito terapia para superar esta serie. Es que está ruda, está fea. Sobre todo este último combo de capítulos estuvo muy violento. El último capítulo está... ¿Sabes por qué es muy violento? Te voy a contar por qué. Porque ella ya no está en los escenarios. Ella ya no canta. Entonces ya esas partes musicales lindas que era cuando ella salía a cantar, ya no existen porque ella está retirada de los escenarios. Entonces lo que viene a partir del 96 en adelante es puro encierro. Es puro encierro, puro maltrato. Ella misma dice que es cuando se da cuenta de que los maltratos ya están a un nivel más alto. Ya es como nivel máximo. Nivel asesino serial. Ajá. Sí, porque ya no hay trabajo. Ya no hay trabajo. Es que Mari Boquitas en su podcast lo llega a decir que ella pensó que se quería deshacer de ella. Ajá. Porque la manda a una favela en Brasil, la más peligrosa, a donde supuestamente iban a buscar una casa. Y ella horrorizada de todo lo que veía en la favela. Y cuando regresa le dice, ah, sobreviviste. Bueno, pues ni modo. Y les empieza a manejar esta opción de, estás dispuesta a morir por mí. Ah, sí. A varias de ellas, a varias de ellas. A Gloria le corta el cabello, que era su máximo tesoro. Sí. Y le corta el cabello, ¿no? Como pa' humillarla. Se empieza a hacer unas locuras. Y luego lo de la cebolla y todo eso. Ajá. Es que son desquiciados. Y luego lo del perro, no lo deja, de la perrita, no la deja llevarla al veterinario y se muere. Se muere. Ajá. Bueno. Dice demasiado el problema con la Chapoy es que ella lo sabía todo y acciona cuando ya no se hizo lo que ella quería. ¿Somos o no somos? Claro. Ella veía que a cosas extrañas estaban alrededor, que no era normal que hubiera jovencitas con una desnutrición, muchas de ellas, con malos olores, ¿no? Ajá. Una cosa muy extraña, pero aparte de menores de edad, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues lo que sigue es en la serie, pues el nacimiento de la niña, de la hija de la Trevi y pues... Ah, porque ya le, porque hasta le propone matrimonio, ¿no? Ella. Esto es de locura cuando le dicen, no, cásate conmigo y quiero un hijo, ¿no? Porque empieza a ver a todas las demás embarazadas. No, 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 no.